Una vez me compraron un triciclo Apache de esos que venden en Coppel a 20 años sin intereses y pues yo salí a la calle con él y me sentí al rey del barrio hasta que un día llegó una camioneta Ford Lobo a mi barrio y se me ocurrió la grandiosa idea de embestirla con mi triciclo entonces pedaleé con todas mis fuerzas hacia la camioneta estacionada y cuando me choqué mi triciclo se descalabró y se rompió